¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este momento en la charla Martín Luis Guzmán y Juan José Domingo China. Dos exponentes de la España Cultural Republicana, más de las actividades que lleva a cabo el Ateneo Español de México como parte de su programa de actividades culturales. Esto siempre a fin de continuar con su objetivo de promover los aportes culturales y científicos generados entre España y México. En este momento va a aparecer también un QR en el cual lo pueden escanear para hacer un donativo y finalmente ayudar a que nuestra querida institución siga finalmente con este tipo de actividades y además de los otros proyectos que tiene como son el acervo bibliográfico, la parte de artes plásticas. En este momento, como podrán verlo, a través ya sea de su teléfono o móvil, pueden estar haciendo el escaneo de este código. Gracias. 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 José Miguel Calderón. José Miguel Calderón nació en la Ciudad de México en enero de 1984 y es nieto de mexicanos y españoles. Es licenciado en relaciones internacionales y cuenta con un máster en estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca. Con la tesis Turquía y su ingreso en la Unión Europea, un conflicto irresoluble, se ha especializado en la historia de la integración europea y en la relación del Reino Unido con la organización internacional. Es analista de asuntos de interés público y fue funcionario federal en la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública y en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, desde donde ha desarrollado un interés por las políticas en materia educativa. Ha escrito para la revista Foreign Affairs a Latinoamérica y es actualmente colaborador del portal electrónico de SDP Noticias. Así mismo les recordamos a nuestro público que si tienen alguna pregunta o comentario nos la pueden hacer llegar y al final de la charla pues debemos lecturas a la misma también para que nuestros participantes puedan pues enterarse también de sus opiniones al respecto. Bueno pues te cedo la palabra Lucia e iniciemos con esta interesante charla. Muchas gracias pues buenas tardes a todos a todas es un gusto compartir con mi sobrino esta charla durante la cual les hablaremos de dos exponentes de la España cultural republicana. Mi abuelo Martín Luis Guzmán y el tío abuelo de José Miguel Juan José Domenchina. Guzmán y Domenchina se conocieron en Madrid en 1921 cuando ambos trabajaban en La Pluma, diario madrileño fundado por Manuel Azaña y Cipriano Rivas Cherif. Más adelante Domenchina trabajó con Guzmán en el diario El Sol y posteriormente en la revista Romance, así como en Tiempo, revista fundada por Guzmán y donde Domenchina estuvo a cargo de la sección cultural hasta 1959, año en que falleció. Desde que Guzmán y Domenchina se volvieron asiduos con tertulios en el famoso Café Regina de la calle de Alcalá, la relación de trabajo se convirtió en una relación de amistad. Una amistad que años después ya en México se traduciría en una especie de emparentamiento, pues mi tía materna María Eugenia López Figueroa contrajo nupcias con Rodrigo Calderón y Domenchina, el abuelo de José Miguel. Y creo que estos antecedentes, pues son más que suficientes para una razón para la que ambos estemos platicando esta tarde desde el Ateneo Español de México. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es José Miguel Calderón López Figueroa. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo Español de México, a su presidente y sobre todo a mi tía, mi querida, la maestra Lucía Guzmán, por la oportunidad de estar en este foro, en este espacio, para hablar de dos personajes destacados de la España cultural republicana, que tanto por intereses, por afinidades personales y también por lazos familiares, como decía Lucía, es la razón por la que nosotros estamos aquí y es por la razón por la que vamos a hablar. Yo quisiera, primeramente, antes de entrar de lleno en la vida de Juan José Domenchina y de Martín Luis Guzmán, yo quisiera contar muy sucintamente cuáles son los antecedentes en la España del siglo XIX que conducirían eventualmente a la dictadura de Miguel Primo de Rivera en los años 20 en España y, a partir de ello, la fundación de la Segunda República Española. Bueno, quiero hablar primeramente, rápidamente, muy sucintamente del siglo XIX. El siglo XIX en España es un periodo, sufre de un periodo de inestabilidad política atroz, brutal. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Yo voy a mencionar solamente algunos de ellos. Algunos de ellos. Uno de ellos fue la pérdida de las colonias americanas. Como sabemos, en los años 20, muchas de las colonias americanas en el continente se independizan del Imperio Español. Otro suceso importante son las guerras carlistas. Son guerras civiles que estuvieron protagonizadas por aquellos que buscaban legitimar a la reina Isabel, la hija de Fernando VII, como legítima heredera del trono español, contra los hermanos del rey Fernando VII, que era Carlos de Borbo. Estas fueron unas guerras intermitentes a lo largo de todo el siglo XIX que marcarían, en buena medida, la historia de España del siglo. Otro tema que también afecta severamente a la historia de España en el siglo XIX es el resurgimiento de los nacionalismos autonómicos, es decir, el País Vasco en Cataluña. Esto aunado, y aquí es importante poner el acento, al retroceso que sufre España, sobre todo desde el punto de vista industrial, en relación con los otros países europeos, particularmente con Francia y con Gran Bretaña. Esta inestabilidad política y esta ausencia de gobernabilidad tan importante en España provoca una presencia del ejército en la vida pública española. Es decir, estos generales que iban y venían provocaban, a través de sus pronunciamientos, dictaban la política y dictaban la vida pública española. Finalmente, bueno, en los años 70's viene la restauración borbónica, las cosas quedan más o menos en su sitio, sin embargo, en el año de 1898 es un año al que muchos historiadores consideran anus horribilis, porque es un año de la tragedia española. ¿Por qué? Porque en este año España pierde los últimos reductos de las colonias americanas, que eran Cuba y Puerto Rico. Este año es un año trágico, así es considerado por la mayor parte de los historiadores españoles, incluso que de ahí una generación literaria se llamara la generación del 98, porque eran escritores que habían nacido aproximadamente en la década de los 70 del siglo XIX y que vivieron el trauma y el caos sufrido por los acontecimientos de este año. A partir de este año vuelve a haber una presencia muy importante de los militares y a pesar de que los gobiernos civiles, vamos, que había gobiernos civiles en Madrid, dependían, descansaban su poder sobre el ejército, sobre la presencia de los militares. A la vez es cuando España conoce un surgimiento de un abanico amplísimo de facciones políticas, desde el anarquismo catalán, es decir, desde las extremas izquierdas hasta las derechas. Viene un resurgimiento del carlismo, de estas guerras intestinas de las que yo hablaba en el siglo XIX, y por supuesto el surgimiento obrero. Esto da lugar a que en el año de 1923, Miguel Primo de Rivera, quien había sido gobernador general de Cataluña, da un golpe de Estado. El rey Alfonso XIII se ve en la obligación, digamos, en la exigencia de legitimar el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, porque se da cuenta de que la única forma de volver a tener gobernabilidad en la península es a través de los militares. Es por esto que Alfonso XIII nombra al general Miguel Primo de Rivera jefe del gobierno, y con esto se da de facto una dictadura militar. Aquí hay una anécdota histórica muy interesante, porque en algún momento el rey Alfonso XIII le presumía al rey Víctor Manuel de Italia que Primo de Rivera era como el Mussolini español, era el duche español. Aquí habla de la importancia de Miguel Primo de Rivera. En este tiempo, esta década es súper importante, porque es cuando se da el renacimiento de la intelectualidad española. A partir de lo que se hace, de lo que genera Primo de Rivera, que son la suspensión de garantías constitucionales, una restricción de la libertad de prensa, la supresión de los regionalismos, la guerra de Marruecos, y es, en pocas palabras, el primer experimento dictatorial en España del siglo XX. Y es en este momento cuando surgen, en esta década, las primeras voces republicanas del siglo XX. No es coincidencia que en el año de 1925, Manuel Azaña funda el Partido Acción Republicana, que se convertiría eventualmente en una de las primeras principales voces en favor de la República. Bueno, finalmente, después del desprestigio de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y de la monarquía por haber apoyado el golpe, el rey Alfonso XIII convoca elecciones municipales en donde los resultados son los siguientes. En la mayor parte de las grandes ciudades españolas, como Madrid y Barcelona, los candidatos que ganan son candidatos de partidos republicanos. Esto, el rey Alfonso XIII lo interpreta como un rechazo a la monarquía y como una voluntad general o cuasi-general por parte de los españoles de consolidarse en una república. Es por esto que el rey abdica, no abdica formalmente, pero deja el trono, parte hacia Francia, hacia la frontera con Francia, y luego a Italia, donde pasaría el resto de su vida. A partir de ello, tras un periodo transicional, se da la fundación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931, bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña como presidente del Consejo de Ministros. Aquí quisiera hablar rápidamente de cuál era el carácter legal e ideológico de la Segunda República Española. La constitución de 1931 de la Segunda República emulaba las constituciones vigentes en Europa en aquel momento. Tenía un fuerte contenido democrático, emulaba las constituciones de la Tercera República Francesa y de la República de Weimar, y buscaba recuperar los ideales liberales del siglo XIX, aquellos ideales que se habían puesto de manifiesto durante las revoluciones liberales de 1848. Esto, y buscaba también liberar a España de la presencia del ejército, y también, hay que decirlo, de la Iglesia Católica. Aquí, enseguida, quiero hablar un poco, no voy a entrar mucho en detalle, solamente quiero mencionar algunos de los personajes principales, de los protagonistas de este renacimiento intelectual español. Está el doctor Gregorio Marañón, León Felipe, Ernestina de Champursan, que, como lo diré un poco más tarde, fue la esposa de Juan José de la Muchina, Juan Ramón Jiménez, desde luego, premio Nobel de Literatura, el gran lírico, el gran poeta de Mogher, Joaquín Chirao, quien sería luego el padre de Ramón Chirao, el gran filósofo catalán, Rafael Alberti, Federico García Lorca, por supuesto, conocemos su historia y su fatal muerte en Granada, Miguel de Unamuno, y algunos otros, como los hermanos Machado, Vicente Alexandre, Azorín, Cipriano Rivasherif, quien es el hermano de Dolores Rivasherif, y quien sería también eventualmente cuñado del presidente Azaña, y también, por supuesto, otro exponente, Gerardo Diego. José Miguel, no sé si te pueda yo interrumpir para una anécdota de García Lorca. Sí, claro, desde luego. Era el verano de 1936, en Madrid. Mi padre, Hernando, mi tío, Martín Luis, estudiaban en la facultad de medicina, y mi tío, Guillermo, realmente no estaba estudiando, sino que estaba en el Real Madrid jugando fútbol, ya. Entonces, resulta que se dan cuenta que mientras mis abuelos, Martín Luis y su esposa, están en México ya platicando con el presidente Cárdenas, que las tropas franquistas, los ejércitos franquistas, van a entrar a Madrid. Y uno de los amigos de la familia, Federico García Lorca, les dice, si se quedan en Madrid, van a correr peligro. Mejor vénganse conmigo a Granada. Ahí pueden estar a salvo y no correrán peligro. Mi tío, Martín, el mayor, no, no le gusta nada la idea. Y dice, no, no nos vamos a ir a Granada, mejor vámonos al norte, donde vivía, por cierto, Dolores, que era su novia y con quien años después contrajo matrimonio. Entonces, resulta que, ahora sí, que con lo que tenían puesto, se van al norte, dejan la casa, dejan los papeles, los documentos, y cada quien, uno con su credencial del Real Madrid como jugador y los otros dos con sus credenciales de estudiantes de medicina, salen hacia el norte. Pues, fue una sabia decisión, desde luego, porque si se hubieran ido con García Lorca a Granada, pues, los hubieran fusilado igual que a Federico. Entonces, es, pues, algo curioso que también ahí hubo una combinación de amistad que finalmente, pues, no resultó y pudieron viajar al norte de España y de ahí, gracias al cónsul de México en Gijón, obtener pasaportes mexicanos y salir a Francia, embarcarse a Nueva York y luego llegar a México. Entonces, nada más quería yo contar esta anécdota. Ya, gracias, Lucía, muy interesante, como siempre. Y ahora voy a hablar acerca de mi abuelo. Aquí tenemos unas fotografías de la familia, de mi abuelo caminando por el parque del retiro con hazaña. Justo atrás vienen las esposas de ambos. Y una cosa muy curiosa que encontró una de mis hermanas, que es la credencial del lector que tenía mi abuelo. Está, como ustedes ven, su foto firmada por él y está su nombre y su dirección. Ahí dice, ¿no? Veláz, calle de Velázquez, número, creo que dice 27 y la fecha, 1925. No sé si se puede ver ahí. Bueno, la foto de la familia es también de ese año, del 25. Martín Luis Guzmán nació en la ciudad de Chihuahua el 6 de octubre de 1887. De niño vivió en Ciudad de México y después en el puerto de Veracruz. Fue ahí cuando en 1901 funda el periódico quincenal La Juventud. En 1904 de regreso en Ciudad de México y ya como alumno de la Escuela Nacional Preparatoria fue uno de los organizadores de la Marcha de las Antorchas que recorrió el centro de la ciudad en 1908. Después, Guzmán ingresa a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esto es en 1909. Ese mismo año contrae matrimonio con Ana West Villalobos, pero interrumpe sus estudios para ocupar el puesto de canciller en el consulado de Phoenix, Arizona, donde nace Martín, mi tío, su primogénito. En 1911 regresó a México, continuó sus estudios de jurisprudencia y como maderista fundó el diario El Honor Nacional. Se incorporó al Ateneo de la Juventud donde conoció Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Julio Torri y José Vasconcelos. Y en 1912, cuando nace su segundo hijo, mi padre, le pone el nombre de Hernando en recuerdo de Hernán Cortés, a quien Guzmán admiraba mucho. En 1913, Guzmán se incorpora al movimiento revolucionario, primero al lado de Ramón F. Y Turbe, después con Álvaro Obregón y posteriormente con Venustiano Carranza. Ya para 1914, era comisionado de la División del Norte bajo las órdenes de Pancho Villa, quien lo nombró coronel y su asesor. Pero al triunfar el constitucionalismo, fue encarcelado varios meses en Lecumberri, en esa penitenciaría de la Ciudad de México, y puesto en libertad, nombrado después director de la Biblioteca Nacional y secretario de la Universidad Nacional, hoy UNAM. En 1915 salió exiliado de México, primero a Francia, después a España, donde publicó su primer libro, y en Madrid nació Guillermo, su tercer hijo. Fue en esos años cuando la revista España, que dirigió José Ortega y Gasset, publicó las primeras crónicas cinematográficas, escritas por latinoamericanos, Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes. Ellos escribían bajo el seudónimo de Fósforo, y escribían a la limón indistintamente, a veces uno, a veces ocho. Martín Luis Guzmán después se instaló en la ciudad de Nueva York. Primero trabajó como periodista, después como profesor en la universidad enseñando tanto español como literatura. Y fue hasta 1915, perdón, hasta 1919 que regresa a México y se vuelve el editor en jefe del diario El Heraldo de México. Publica ahí su segunda obra. Fue nombrado secretario particular del ministro de Relaciones Exteriores y también secretario en el 21 del comité organizador de las fiestas del centenario de la consumación de la independencia. Este comité, por cierto, era presidido por mi abuelo materno, Emiliano López Figueroa. Nuevamente ahí las familias desde entonces se conocían. En 1922 fundó el diario Vespertino El Mundo y fue elegido diputado federal, cargo que ocupó hasta que nuevamente es exiliado hacia España. Llegó a Madrid y su capacidad política le abrió las puertas a esta intensa actividad que había de la segunda república española, convirtiéndose en amigo y colaborador de Manuel Azaña. Fue nombrado director de El Sol y de La Voz diarios progresistas madrileños. Adquirida la ciudadanía española, publicó El Águila y la serpiente y La Sombra del caudillo en 1928 y 1929 respectivamente. También en 1932 Mina el mozo que después, años después, le cambiaría ese título por Javier Mina, héroe de España y de México. Así, durante los 20 años que vivió como exiliado, se dedicó tanto al periodismo como al escritura, llegando a ser considerado, por ejemplo, por Octavio Paz como el escultor de la prosa. Regresó a México hasta 1936. Hay varias empresas que a su regreso a México fundó y de las que fue director. Por ejemplo, bueno, la editorial Eriapsa, las librerías de cristal, junto con Rafael Jiménez Siles, otro amigo suyo, también exiliado republicano, ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua, publica otros libros, recibe el premio nacional de literatura y funda, esto es en 1942, funda la revista Tiempo, de la cual ya les había yo hablado. También otra de sus grandes obras que inicia y de la cual es director es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Mi abuelo muere en diciembre de 1976, estaba escribiendo a las once de la noche en su escritorio de la revista Tiempo. Hasta aquí pues lo que un poco de la vida de Martín Luis Guzmán. Pero bueno, ¿cómo fue la vida de Martín Luis Guzmán durante su exilio en España? Entró del lleno a la vida cultural de Madrid. Escribió sobre la ciudad, sobre los madrileños y por ejemplo le gustaba mucho asistir al teatro de la comedia y en una ocasión cuando presenció una obra que trataba sobre México escuchó un son del bajío y entonces escribe lo siguiente Habla en mí la nostalgia del expatriado al salir del teatro yo tenía la sensación de encontrarme en México pero España se convirtió para Guzmán en un repositorio de voces que le permitieron construir una identidad de comentarista y decía un espíritu atento capaz de escuchar una sola sensación se armoniza también de un modo único que nos lleva a vagar por regiones de memoria en términos de evocación cada asignatura cada variante cada rompecabezas gongorino se me presentan como paisajes madrileños para Guzmán este papel de ser exiliado artista pero también comentarista político y social no le parecieron mutuamente excluyentes al contrario ambos roles estuvieron siempre en el centro de su ideología y nuevamente lo dice de esta forma se puede ser un escritor o un pensador modesto es explicable y aún pos plausible no aspirar a más pero no se debe ser nunca un escritor o un pensador improvisado durante la vida entera los peores enemigos de las sociedades informes son justamente los genios esporádicos ellos las retienen en el desorden primitivo ellas no las dejan ni siquiera conocerse ni coordinarse y con esto pues creo que le cedo la palabra nuevamente a José Miguel muchas gracias Lucía ahora vamos a ver vamos voy a hablar sobre Juan José Domenchina y justamente cómo se van mezclando entre mezclando las vidas de estos dos personajes desde el punto de vista intelectual por supuesto bueno yo voy a hablar de Juan José Domenchina Juan José Domenchina y Moreu mi tío bisabuelo él nace en Madrid en mayo de 1898 él nace en la calle de Serrano vamos en la calle de Serrano en el barrio Salamanca en el seno de una familia acomodada y vive según él mismo escribe en el mejor de los mundos porque vive en casa vive con su hermana viuda mi bisabuela con su madre y con sus dos sobrinos gemelos Rodrigo mi abuelo y encarnación su hermana quiero leer aquí rápidamente el prólogo que hace Juan Ramón Jiménez en el libro de Domenchina de poesías completas de 1934 que desde mi punto de vista es de los más emotivos dice Juan Ramón iba allí iba Domenchina alto, lleno apeponado iba entre las acacias lacias en segunda flor de la calle de Serrano un libro gordo lastre sin duda y unos niños chicos de las manos amarras débiles a la vida así se expresa Juan Ramón Jiménez del tío Domenchina y así hace referencia a mi abuelo y a su hermano como las amarras débiles del tío bueno yo quiero decir a pesar de que de que la familia Domenchina no tenía antecedentes literarios sí que Domenchina decide dedicar su vida a la poesía y a la crítica literaria su primera obra se publica en el año de 1917 hacia los 19 años y es sin embargo es en la década de los 20 cuando inicia plenamente su vida profesional literaria como crítico y como poeta en 1921 ingresa a la pluma justamente al que hacía referencia Lucía y es justamente en la pluma fundado por Manuel Lasaña y por Cipriano Rivas donde Domenchina les conoce y donde conoce justamente Martín Lluís Guzmán luego sin embargo también como decía Lucía para no repetir demasiado esta amistad se cimenta en el Café Regina en Madrid en la calle de Alcalá ahí es donde realmente Juan José Domenchina y Manuel Lasaña logran una amistad verdaderamente cercana luego en el año de 1925 justamente en el periodo en el contexto de la dictadura de Miguel Primo de Rivera que Lasaña funda el partido llamado Acción Republicana y cuenta por supuesto con el poeta Domenchina digamos Juan José Domenchina no era un político él era un poeta pero evidentemente como la base buena parte de la base de los políticos republicanos eran gente de letras es así como Domenchina entra en este contexto bueno en 1931 se viene la caída de la monarquía se viene la segunda república española y Manuel Lasaña como presidente del consejo de ministros nombra a Juan José Domenchina secretario particular luego en ese mismo año de 1931 Domenchina se integra al sol por invitación de Martín Luis Guzmán quien era el gerente de la empresa editora en aquel momento en Madrid más tarde en 1934 también por sugerencia de Martín Luis Guzmán Domenchina ingresa a La Voz La Voz era una una revista de crítica literaria y aquí Domenchina inicia su carrera como crítico bajo el seudónimo de Gerardo Rivera y aquí es algo muy interesante que quiero explicar es un fenómeno que estudia Amelia de Paz es una filóloga de la Universidad Complutense de Madrid y ella habla sobre el fenómeno Domenchina de qué se trata este fenómeno Domenchina cuando Domenchina empieza a hacer crítica literaria en La Voz bajo Gerardo Rivera empieza a hablar en ocasiones bien y en ocasiones no tan bien de las obras de los años 20s y 30s es decir de sus contemporáneos y en algunas ocasiones esto le granjeó cierta enemistad con algunos de sus con algunos de los escritores de la época por la mordacidad de cierta forma con la que con la que criticaba decía Domenchina de Pío Baroja decía el ingreso de Pío Baroja en la academia se antoja como un suceso lagrimable nada más para tener una idea de la mordacidad del tío Domenchina a la hora de hacer crítica literaria luego en el año de 1936 pasan cosas muy interesantes tanto en la vida de Domenchina como en la historia de España en realidad en 1936 Domenchina publica su última crítica literaria y es sobre el conde duque de Olivares del doctor Gregorio Maraño es la última en febrero de ese año tienen lugar las últimas elecciones democráticas en España en las cuales gana el Frente Popular que era una coalición de partidos de izquierda encabezados por el presidente por Azaña y en este momento es cuando Azaña se alza con la presidencia de la república esto ocurre en febrero sin embargo en julio unos pocos meses después se da el golpe de estado perpetrado por los generales Mola Sancurjo y Franco y bueno aquí cambia todo radicalmente a Domenchina el golpe de estado le sorprende en la residencia veraniega estamos hablando de julio en Pozuelo de Alarcón él y con toda su familia a los pocos días ante el traumatismo que vivía España en este momento se casa con Ernestina Champulsano y vuelven a Madrid y ahí pasan algunos meses hasta en diciembre cuando toda la familia es evacuada por el cuarto regimiento por el quinto regimiento republicano y son llevados a Valencia ya en plena guerra civil o al menos en los inicios de la guerra civil es en Valencia donde Domenchina acepta la jefatura del servicio español de información que era una agencia del gobierno republicano adscrito al ministerio de propaganda aquí Domenchina se encarga principalmente de criticar de atacar diría yo mismo a las fuerzas reaccionarias y también a los republicanos que no que no que no se comprometían con los ideales de la república con los ideales liberales después se traslada él y toda su familia a Barcelona y es en Barcelona en el año 38 también cuando es nombrado por el presidente de Hazaña secretario del gabinete diplomático en 1939 dejan España en febrero llegan a Toulouse pasan una breve temporada en Toulouse y después llegan a París a la capital francesa y es en este momento cuando Hazaña también en Francia interviene ante el general Cárdenas para y frente a Alfonso Reyes de la Casa España para ofrecer refugio a Juan José Domenchina y a toda su familia y que pudiese colaborar eventualmente en la Casa España en lo que luego sería el Colegio de México este año coincide más o menos su llegada a Francia coincide con el reconocimiento de los gobiernos británico y francés del régimen franquista o sea era un momento muy difícil para todos los republicanos en este sentido yo quiero recomendarles están en internet se llaman Cartas Inéditas de Manuel Hazaña Juan José Domenchina fueron publicadas por el mestín de Champursán pocos pocos años antes de su muerte y hay un episodio que a mí llama particularmente mi atención y es cuando Hazaña expresa a Domenchina con esta amistad esta cercanía que siempre les unió expresa su temor de que España pudiese entrar a la guerra del lado de Alemania y de Italia de los fascistas es un temor legítimo que expresa Manuel Hazaña a Juan José Domenchina bueno voy a hablar ahora sobre la vida en México como decía Domenchina y su familia es decir su esposa Ernestina su madre su hermana mi abuelo y la hermana de mi abuelo llegan a llegan a Veracruz en mayo de 1939 y Domenchina se dedica a pesar de que él era maestro por deformación pero nunca llegó a ejercer la docencia empieza a trabajar en la Casa de España no como maestro sino principalmente en labores de traducción trabaja para el Fondo de Cultura Económica traduce el libro de la historia de Europa de las invasiones al siglo XVI de Henri Prien igualmente El Hombre y los Sagrados de Roger Calois otro francés y también hace epílogos y prólogos para libros de la editorial Centauro para las elegidas de Duino de Rainer Margarrique entre otras muchas cosas en 1946 vuelve a aparecer Martín Luis Guzmán en la vida de Juan José y lo llama Arromance y se vuelve uno de los principales redactores de esta revista otro dato interesante este lo obtuve del portal de la Real Academia de Historia es que en 1953 Juan José fue jurado de un concurso de poesía del Ateneo Español de México fue jurado de un concurso de poesía en el 53 en 1955 tras la muerte de su madre y de su hermana es decir de mi tatarabuela y de mi bisabuela intenta volver a España sin embargo en aquel momento la Dirección General de Seguridad estaba descrita al Ministerio de la Gobernación lo que hoy sería el Ministerio del Interior le niega la entrada y esto lleva a Domenechín a una profunda depresión en todos los sentidos y hacia el final de su vida en 1958 un año antes de su muerte vuelve a aparecer Martín Luis Guzmán su amigo de tantos años y lo invita a colaborar en la revista Tiempo como decía fundación fundación fundada por el propio Guzmán Amelia de Paz narra que dice nadie hizo tanto por promover a un crítico contra viento y marea como lo hizo Martín Luis Guzmán con Juan José Domenechino y luego bueno finalmente en el año 2010 o sea hace 10 años la Fundación Banco Santander publicó un libro que se llama Artículos Selectos como parte de la obra fundamental del banco en donde se hace la primera recopilación desde 1934 de las crónicas de Gerardo Rivera es decir recoge toda la labor periodística y de crítica literaria de Juan José Domenechino en el año 2010 bueno aquí en la foto que tenemos bueno está Juan José Domenechino con Ernestina está el presidente Hazaña atrás se llega a ver el rostro de Domenechino aquí tenemos el barco el trasatlántico que los lleva de Francia al puerto de Veracruz que es el barco Flandre un barco francés que sería hundido meses después por un submarino alemán y bueno aquí el retrato de Domenechino ya ha entrado en los años ya en México aquí tenemos las revistas de colaboración en las donde participaron ambos escritores El Sol Romance y por supuesto la revista Tiempo fundada como decía yo por Martín Luis Guzmán bueno voy a pasar ahora al tema del legado literario si quieres iniciar con el legado literario de Martín Luis y luego yo continúo con el de Juan José Domenechino perdón antes de esto perdón estos son los retratos familiares que son desde mi punto de vista los más emotivos en la foto de la izquierda tenemos la foto de mis abuelos Juan José Domenechino es el segundo aquí hay un pequeño error es el segundo de izquierda a derecha y la pequeña niña es nuestra querida maestra Lucía Guzmán secretaria de la TN después tenemos a mi abuelo en una foto en los años 60 en Nueva York con un pintor digamosle así un poco famoso y tenemos también la foto de mi abuelo ella en los años 60 y abajo Ernestina Champursan viuda de Domenechina que moriría hacia el año de 1999 me parece ahora si pasamos al tema del legado literario bueno pues es así que fue sorpresa esa foto maravillosa bueno a ver algo del legado literario de Guzmán bueno creo que cuando se escucha uno el el nombre Martín Luis Guzmán pues lo relaciona uno con la la novela las novelas de la revolución mexicana pero Guzmán también fue un hombre que supo comprender el sentido de la historia y de la cultura en cada uno de los países donde vivió entonces absorbió pues todo lo que le dio España de igual forma debo decir que también lo de Nueva York lo de París en fin son todas esas estancias exiliado durante 20 años que formaron al escritor al artista al comentarista al periodista en alguna ocasión Alfonso Reyes dijo que Guzmán era un autor cuyas historias y memorias servían como punto de partida y base sólida para la historia y efectivamente sus textos parecen fotografías de los asuntos más significativos de la historia del siglo XX José Gorostiza por ejemplo también dice durante el homenaje por los 80 años de Guzmán y pronuncia estas palabras cuando Martín Luis narra y el río de su relato zigzaguea entre la historia y la novela entre la pintura y la fotografía consigue su sencillo propósito de aprisionar el interés del lector y fascinarlo porque creo que no debemos olvidar que la historia y la cultura y muy especialmente el idioma expresado tanto verbalmente como a través de la literatura han unido desde hace siglos a España y a México en palabras de Martín Luis Guzmán voy a citarlo esto es lo que dice de una parte están los que piensan que hispanidad equivale a colonialismo español de la otra quienes sabemos que por hispanidad debe entenderse el conjunto la suma la anfitonía espiritual de los pueblos que poseen como herencia común y propia no como regalo gracioso hecho por uno de ellos a los demás la lengua y la cultura que originalmente fueron solo españolas así es que esta unión en la cual durante toda su vida creyó Martín Luis Guzmán le permitió entender y apreciar la historia y nos dio una visión diferente de los hechos mismos una complementaria y me encuentro aquí entre el legado literario a Javier Mina héroe de España y México que escribió en 1932 en Madrid en esta novela gracias al dominio que tenía Martín Luis Guzmán sobre el lenguaje y las imágenes literarias logró convertir hechos históricos en ficción y de la misma manera transformó a Mina personaje verdadero del siglo 19 en uno de sus más carismáticos héroes de novela pero cuáles fueron las razones que tuvo Guzmán para escribir esta novela en 1932 desde su exilio en España cuando era joven la vida de Guzmán fue tan parecida a la de Mina que se sintió atraído por este personaje cuyo verdadero nombre era Martín Javier es decir tocayo de mi abuelo lo cual seguramente lo hizo más atractivo como héroe y como personaje de novela otra razón es que así como Mina siendo español había ido a México a ayudar a los liberales insurgentes independentistas Guzmán habiendo nacido mexicano estaba apoyando en España a otro liberal a Manuel Azaña pero hay una razón más los acontecimientos en la España del siglo 19 habían seguido un camino que a Martín Luis Guzmán le parecían peligrosamente semejantes a la ruta a la ruta que México estaba trazándose a principios del siglo XX ejemplo de ello fue que durante su segundo exilio en España Guzmán había publicado en Madrid las dos grandes obras que ya he mencionado el águila serpiente y la sombra del caudillo que fueron prohibidas para los lectores en México el mismo presidente Calles habló con el gobierno de España y dijo que no permitieran que Guzmán un exiliado estuviera escribiendo acerca de lo que acontecía en México y entonces Guzmán lo que hizo es novelar la vida de Mina para de esa forma estar haciendo del conocimiento público las ideas liberales y el peligro que corría México si era gobernado por caudillos absolutistas y déspotas desde luego fundamentó su novela investigando personalmente los datos en las bibliotecas de Antonio Graiño y del Conde de Fosa así como en el archivo provincial y foral de Navarra todo lo que encontró y utilizó en su novela está confirmado por tres historiadores del siglo 19 que yo he consultado los mexicanos Lucas Alamán y Francisco de Paula de Arrangóis y por el español vasco Niceto de Samacos así como por el historiador ruso Moisés Samoylovich cuya obra tradujo al español Adolfo Sánchez Vázquez y por Manuel Ortuño español especialista en Mina y durante muchos años radicado en México bueno y desde luego por lo que escribió hace unos cuantos años nuestro amigo y patrono del Ateneo español de México Fernando Serrano Migallón en esa novela sobre Mina Martín Luis Guzmán pudo redescubrir lo que un hombre es capaz de hacer cuando durante su vida recibe influencias profundas y variadas pues a semejanza de la de Mina la propia historia de Guzmán estuvo plena de experiencias como ya les platiqué entonces no es extrañarse que todas esas experiencias humanas y literarias hicieran de el libro Javier Mina héroe de España y de México no solamente una novela bien escrita sino una muestra de cómo los sucesos históricos pueden enriquecerse gracias a la literatura y viceversa hechos reales ocurridos en Europa y América durante el siglo XIX podrían leerse como ficción pura pues además Guzmán no los presenta y se puede casi escuchar al personaje y cómo se va convirtiendo en héroe cómo va en fin cómo va creciendo a lo largo de todo lo que enfrenta frente a las tropas de la invasión de Napoleón aunque desde luego no analiza las razones políticas que podría haber tenido Mina para enfrentarse y pelear contra Napoleón o por qué siendo Mina español había llegado a México a ayudar a los independentistas mexicanos bueno no sé cómo estemos de tiempo si yo quisiera que cederle la palabra a José Miguel para que hable algo del legado literario de Juan José Domenchina y muchas gracias Lucía gracias por por tu intervención sobre Martín Luis Guzmán yo considero o sea que la la mayor las mayores o más importantes aportaciones de Juan José Domenchina a la a la poesía española del siglo XX y al legado de la República Española se dan en el periodo del exilio es decir después de después del arribo a México porque quiero citar aquí algunos algunas frases de algunos de algunos de sus contemporáneos donde te hablan de qué fue el destierro para Juan José Domenchina que jamás lo superó y cómo vivió esos 20 años de su vida en una añoranza profunda e interminable a España y sobre todo a su patria chica a Madrid y más en concreto a su queridísimo barrio de Salamanca bueno Vicente Alexandre otro poeta de la generación del 27 le llamó el gran cantor del destierro quiero leer aquí igualmente el prólogo de una de sus obras esta fue publicada en 1949 es decir un año una década después de su llegada a México y dice así el propio Juan José todos los libros que cito como otros que no están representados en la presente selección los escribí en México pero desde España a través de una década de dolor esperanzado y añorante eso te habla de lo que era el exilio y la añoranza a España quiero citar igualmente aquí un breve un párrafo de su amigo Ramón Chirau cuando dice cuando lo vi por primera vez en una de aquellas tertulias de españoles muchos ya en el tercer mundo del que hablaba Juan Ramón Jiménez yo esperaba una presencia adusta y encontré un alma señorial desterrada como pocas porque muchos fueron los expatriados pero escasos los que vivieron la melancólica angustia de la extrañeza y del destierro como Juan José Domenchino su tierra fue España Castilla Madrid y todo lo que veía lo regresaba a su España destierro real falta de la tierra propia que pasando el tiempo y en un camino que va de la protesta a la conciencia conduciría a los 25 sonetos de este libro hermoso que se llama El extrañado eso decía Ramón Chirao de Juan José Domenchino y bueno finalmente quiero nada más cerrar la presentación de Juan José Domenchino con una frase de Amelia de Paz la filóloga española de la que hacía yo alusión antes cuando dice que Juan José Domenchino Domenchino fue corajudo lo leyó todo murió de España descansa en paz Domenchino así dice Amelia de Paz con eso termino la intervención no sé si quisieras muy bonito muy bonito algo más después para el cierre quiero leer unas palabras finales de despedida y de agradecimiento agradecemos José Miguel y yo que el Ateneo Español de México nos haya invitado a platicarles sobre Martín Luis Guzmán y Juan José Domenchino muy especialmente damos las gracias al presidente del Ateneo Ernesto Casanova Caloto y a la mesa directiva así como al presidente del patronato y a todos sus integrantes también aprovecho esta oportunidad para enviarle mis saludos cordiales al embajador de España en México Juan López Dóriga solicitándole muy atentamente los extienda a otro amigo del Ateneo el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez muchas gracias muchísimas gracias Lucia muchísimas gracias José Miguel pues realmente son bastantes una aportación interesante pues lo que nos han comentado de estas dos grandes figuras importantes pues no solo dentro de la pues de la cultura mexicana y de la república española sino finalmente que han trascendido también bueno quisiera compartirles pues algunos comentarios que nos que nos han llegado justo agradeciendo también pues a digamos esta situación mutua también de reconocimiento en que también el pues Ernesto Ernesto Casanova el presidente del Ateneo y así como algunos integrantes de la mesa pues también agradecen agradecen a usted nuestra Lucia ya José Miguel Calderón pues por esta intervención y también tenemos pues algunos comentarios saludos principalmente de Juan Urzul Solanes de Rosa María Seco de Juan Villalobos de Eva Cázar y de Quino que han estado siguiendo bueno pues la transmisión que han hecho también comentarios también comentarles un poco aquí bueno una observación que hace Eva Alcázar dentro de la parte de las figuras pues de la cultura española también menciona que pues también reconocer las figuras femeninas como María Zambrano Federica Monsén y Clara Campoamor Margarita Anel que María Teresa León entonces bueno también recordar que se hace esta otra estas otras personalidades también importantes y bueno hay algunas preguntas por ejemplo hay una no sé si la puedas contestar Lucia respecto a si dentro hay algún texto de de tu abuelo que no se haya publicado que haya tenido censura digo justo con esta parte no con digamos todo muchas personas conocen pues la situación de la sombra del caudillo y que además corréjeme pero creo que realmente fueron como casi 60 años de de veto en el sentido de que primero fue la parte corréjeme si me equivoco que creo fueron casi 30 años de que se pudiera distribuir la publicación aquí en México se hace la película y también la película estuvo vetada hasta los 90 entonces es casi casi como si fueran 60 años de pues de un veto a esa pues esa parte de México entonces no sé si hay algún algún otro texto algún escrito alguna algo más que haya haya pensado Martín o Susman que también haya sido pues vetado prohibido que él mismo haya decidido pues no publicar bueno pues efectivamente hemos encontrado recientemente varios escritos totalmente nuevos que no conocíamos son inéditos hemos bueno estamos pensando que deberíamos publicarlos y en lo respecto a lo que dices de la sombra del caudillo efectivamente fue no solamente la novela maldita porque estuvo prohibida en México se leía en Estados Unidos se leía en España pero en México no y después cuando en 1960 sale la película dirigida por Bracho y con grandes actores y actrices de la época pues también está en cartelera un día y se recogen todos los rollos para para que que no se pueda seguir pasando en en los cines después después de esto sucede una cosa terrible que es que uno de los bueno unos de los rollos estaban resguardados en la Cineteca Nacional y la Cineteca Nacional se quema hay un incendio entonces bueno pues también se queman los rollos yo tengo la fortuna de tener en son míos míos de mi propiedad los tengo guardaditos los rollos originales que eran de mi de mi abuela de mi yaya la esposa de Martín Luis Guzmán entonces si están los rollos pero tengo yo unos que también sería maravilloso poder como se dice convertir a algo que se pudiera que fuera más fácil de de pasar para que todo mundo conociera la película si existen pues digamos películas pirata que alguien en algún momento pudo copiar y hay DVDs y en fin VHS que era lo que había en ese momento pero la ventaja de la de la versión original de la película es que tiene también la introducción que hace Martín Luis Guzmán de por qué escribe la película de qué se trata de cómo es la ya no es los años de la revolución sino ya es la revolución que se ha convertido en el caudillismo y le entrega el manuscrito es decir el guión de la película que también él revisó Bracho se lo da a revisar y se lo regresa a Bracho y todo esto está filmado junto con todo el elenco de la de la película entonces realmente es muy interesante y sí pues sí película maldita libro maldito pero bueno espero que que se pueda seguir leyendo lo mismo que las otras obras desde luego será bastante pues maravilloso no poder tener esta recuperación de ese material en algún momento igual contactar con con las personas especialistas justo para recuperar esta versión sobre todo original porque sí hay hay una versión que circula por ahí y legal o sea ya los DVDs pero seguramente pues están como la versión editada o algo por el estilo seguramente pues vamos a hacer una proyección en la Ateneo por ejemplo lo platico con el presidente pues para organizar justo la pues la proyección de la de la misma y también hay una pregunta que quizás nos puedas ayudar José Miguel respecto a pues a Juan José Domenchina nos preguntan también bueno si esta parte del seudónimo de Gerardo Rivera es decir cuando comentabas nos preguntan si digamos estos pues enemigos que obtuvo en algún momento de sitios del conocimiento se enteraron que era él o sea o cómo es que se da esta parte digo usted ya es un poquito de interpretación de la pregunta cómo cómo descubren que es él digamos ustedes porque su familia pero es decir si alguien digamos que lo leía en algún momento lo vinculó lo relacionó pues justamente ante estas críticas moraces que llegó a ser bueno bueno ciertamente para el lector general era desconocido pero digamos en el en el gremio de los intelectuales evidentemente se sabía que Gerardo Rivera escribía o sea que Juan José Domenchina escribía bajo el nombre de Gerardo Rivera más que más que enemigos yo diría que simplemente se distanció de algunos de ellos por ejemplo alguna vez leía yo que que tuvo algún problema bueno citaba yo lo de Pio Baroja y también con José Ortega y Gasset cuando le decía por ejemplo le decía jesuitilla por ejemplo tenía remedador suelo jesuitilla le llamaba a José Ortega y Gasset es decir esa crítica pues evidentemente de eso aunado al exilio digamos que le provocó cierto ostracismo de parte de los de sus propios contemporáneos de la generación del 27 y la que siguió también y que escribió y que tiene una poesía muy bonita es Ernestine Champursan Ernestine Champursan escribió toda su vida ella si vuelve a Madrid y muere en Madrid en una residencia de Lopus Dei irónicamente ok y bueno finalmente una última pregunta nos también consultan si justo bueno pues tanto los trabajos de Martín Luz Guzmán como los de Juan José Domenchina son fáciles de adquirir actualmente es decir sobre todo la poesía de Domenchina no es así como por hacer comerciales pero si es fácil adquirir esos textos o digamos que todo es parte de lo que han encontrado pues a través de estas investigaciones académicas porque hay gente pues que si les gustaría ahondar más dentro de la de la obra literaria si mira parte de del segundo periodo de Domenchina o sea de la poesía del exilio es relativamente fácil conseguirlo quizá no en librerías en México pero si a través de alguna plataforma electrónica o en la Casa del Libro de España con facilidad puedes encontrar eso la parte anterior es decir la parte de de Dalo y la túnica de Neso las partes previas al exilio esa puede resultar un poquito más difícil conseguirlas en cuanto a las obras de Martín Luis Guzmán el fondo de cultura económica tiene las obras completas que ya vimos que no son completas completas pero ahí están en tres en tres volúmenes esos ahí se pueden conseguir pues muy bien pues pues muchísimas gracias realmente por esta charla tan enriquecedora nada más comentarles también pues manda saludos mi hija María Teresa también que está ahorita dando más comentarios y bueno pues también ya se los estaremos haciendo llegar también bueno pues en un momento les también les haremos llegar de manera física ahorita bueno igual los podemos presentar en algún momento unos diplomas por su participación por estas valiosas palabras y esta aportación y sobre todo bueno pues espero que varios de nuestros del público de las personas que nos estén acompañando sean personas jóvenes justo pues para enterarse de este valor que tenemos cultural que es un poco parte de pues de la del objetivo de la TN o mantener justo la manera en la que se ha colaborado entre estas dos naciones y de las aportaciones que se ha hecho y bueno pues seguir enriqueciendo y manteniendo pues viva la memoria de muchos aspectos desde la parte del exilio del exilio republicano español aquí en México así como también pues parte de la vida política de México y bueno no solo no solo es eso no solo quedamos con eso sino también con la parte emocional un poco pues lo que me llama mucho la atención y lo mencionaste José Miguel es el pues este cambio que tuvo Juan José Domenchina de su poesía de cómo era pues al principio un poco más digamos más consciente y al final termina siendo más emotiva y bueno también el texto que leíste de tu abuelo Lucía sobre esta parte de bueno se puede ser un escritor sencillo pero no se puede ser un pensador sencillo toda la vida es bastante pues agradable estas palabras pues no me queda más que agradecerles nuevamente digo aparecieron rápido ahí los diplomas no sé si lo llegaron a ver que como se los comento se los haremos llegar pues ya la situación próximamente y también recordarles nuevamente a quienes se conectaron posteriormente va a aparecer nuevamente el QR por si gustan apoyarnos también agradecer a quienes nos han estado llegando si hemos estado recibiendo notativos también agradecer a estas personas y bueno justo pues para seguir con este tipo de actividades y pues de labor que tiene el Ateneo para pues mantener este conocimiento ¿no? que es finalmente lo que nos ha ayudado durante tantos años y nos seguirá ayudando pues no me queda más que agradecerles reiterarles el agradecimiento del presidente del Ateneo de Ernesto Casanova y pues de los integrantes de la mesa directiva muchísimas gracias por todo y que tengan buena noche gracias Manuel gracias Lucía gracias 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 Gracias.